¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! Soy Fernando Palomo y en esta cabina como siempre acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Tigres se enfrentará al Mecaxa. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello enojusto. Hoy veremos al maravilloso Tobán en la cancha, a él y a su habilidad seguramente. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota hace que el equipo sea divertido, diferente. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza Mario jugar en su campo? No. Te recomiendo la experiencia, Marito. Uno de los mejores estadios para ver fútbol. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Florán Tobán saldrá con Javier aquí por los costados. Y atentos que arriba se viene André Pierre Guignac que formará con González en el ataque. Esta será la formación del Mecaxa para el compromiso de este día. Para tantos equipos a los que les gusta tener el balón hay otros tantos que lo que quieren es que el rival tenga la pelota, que se acerquen, robársela y luego salir a la contra como animales. Ya se mueve el balón y ya lo saben, nos ponemos la pila si quieren. Rafael Carioca. González. Javier Aquino. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Rodrigo Aguirre. Borbe, intercepción del juego. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Hay peligro en el pase, ojo. André Pierre Guignac. Y hasta acá llegó Borán, corte defensivo. Y hasta acá llegaron con la posesión. Rodríguez. Balón de nuevo de Tobán. Javier Aquino. Florian Tobán. Llegó el balón hasta Tobán. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. González. González. Rodrigo Aguirre. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el portero en ese tiro de esquina. Florian Tobin. Rafael Carioca. André Pierre Guignac. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Han regalado la pelota. Carlos Salcedo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Adelantado como Pedro de Mendoza. No hay manera de que nadie erre en una posición adelantada como la que vemos en imagen. González. González. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Cuidado que pueden terminar en gol. Estos pueden terminar en gol. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Quiroga. ¡Quiroga! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El equipo local es el que manda en la cancha. Me parece que ni el director técnico ni la hinchada están contentos. Estos siguen empate y parecen que no se despiertan. Igualados en el marcador para ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Tomá. André Pierre Guignac va atrás del centro y es bueno. De buena defensa. Aplausos. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Ya se mueve el balón y ya lo saben. Nos ponemos la pila, si quieren. Florian Tomá. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Ah, este muchacho ni de hermoso lo contrataría. André Pierre Guignac. Carlos Salcedo, los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo. Guignac, pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenían que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a Ámbara. Carlos Salcedo. Atento a que desde ahí le puede pegar. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se viene acercando. Aquí con este lo ganan. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tsunami de oportunidades en el área. Y bueno, con esto se acaba. Ahí va avanzando con la pelota. Gran bloqueo. Quiroga. Pegale, pegale. Es una tapada espectacular. Córner al corazón del área. Y ahí va el cabezazo. Acerca, pasada esa pelota. Diego Reyes Carlos Salcedo Luis Quiñones que buena entrega ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto ojo con este pase y ahora recuerda que te puede ser la acción defensiva del día Rodrigo Aguirre era una jugada que prometía pero la han cortado bien ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más se puede venir la contra ojo esa pelota no es más de ellos Florian toben Quiñac ni se ha despeinado el arquero con esa sí la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse parece que el técnico va a hacer un cambio ya entramos en el último cuarto de hora de partido André Pierre Guignac Guignac y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque rápida transición al ataque se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir entusiasmadísimo va el arco rival puede decirlo Rodríguez ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón Luis Alfonso Rodríguez ahí se viene lo va a tener los invito a que se levanten a que aplaudan a este equipo como mueve el balón atento que se viene gran detallada pero sigue el juego González qué buen pase ha metido a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Luis Alfonso Rodríguez así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado